Si, 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 si Ok, ok, ok ¿Estás listo? A ver ¿es que sale? No te vayas Bien, te vayas Bien, te vayas Bien, te vayas Es que, la droga Vamos a volver A ver A ver A ver Y yo sin nadie te espera de mi fin No sé cuándo la batería de que nada Si no sigo un poco de la mente crece No sé cuándo voy a caminar Y no cae en tu edad como el dejo de verdad Contigo a su origen su razón Sabes cuál es la salida Seré el predador lo convertido en la camada Moriró a la tercera sex, camaradas Con ese ámbito de un libro que no chupen Y te da la tica no respeta el peligro Con ese núcleo, entra al bar Con dondecillo, entra al bar Con sucesos verdaderos Con belos fantasiosos La muerte llega a todos La calle huele a plomo Bueno, la calle que en suis顆 Vamos buscando el dolor de la humana necesidad Solo pico, solo por prefirme, si es una de las hijas Gracias a más decisión es solo el poder tener amor Que tusunade es la ley Si tu hija es mi amor, sin colectividad Si tu nubes son de cadáver Dile el discurso, si es mi rato No caese el chido, versiones ilegales Hecho para poder la vida Somos los que soñan en los bañales, tienes que tener los pies firmes en el piso Póngale a besar el celo si te pasas, te quiso de príncipe a fin Se termina la etapa, la calle está encima No respetas el asocio, vendedor o rata, importa las palabras Cuando sientas el filo de un machete en la gallaca Lo que pasa fuera en la llegada de un mar Muestro respeto te manda si pasas por ti al hospital El respeto se gana, opone la pauta de un principio No quieres que este mejor te reporte como piso Quieres tener algún problema, usted conmigo Una baja de doble filo, no quiero entenderme como enemigo La calle está caliente para que lo sepan Y los que hablan de más se van a ver conmigo Y yo sigo aquí, si me enamoré por ahí Me estoy muriendo fácil Y yo sigo aquí, esperando mi fin No sé cuándo la muerte me llegará Sigo siendo mi mismo Es la pequeña grecce No sé cómo todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!